Lo planificaron todo, el operativo siniestro de Keiko y Benavides. ¿Qué ha sucedido? Bueno, Jaime Villanueva ha declarado de que Patricia Benavides organizó la destitución de Rafael Vela y José Domingo Pérez a pedido de Fuerza Popular. El ex asesor de Patricia Benavides dijo de que la ex fiscal de la Nación cobrinó la destitución de Vela y Domingo Pérez con el abogado José Luis Guayón y Hernán Garrido Leca, además con el jefe de la Autoridad Nacional de Control, Juan Antonio Fernández Gerí. Voy a explicarles cómo se dio todo esto según Jaime Villanueva. Villanueva indicó que el abogado José Luis Guayón y Hernán Garrido Leca habrían influido ante la Junta Nacional de Justicia para que Patricia Benavides sea promovida como fiscal suprema. De este modo, fue designada como fiscal de la Nación en el 2022. Villanueva dice de que Dichos letrados cobrinaron como Benavides para que se destituya al fiscal Vela del grupo de fiscales encargados del caso Lavallato y Lavado de Activos. Dice Villanueva que Hernán Garrido Leca es investigado en el caso Lavallato y José Luis Guayón a través de los abogados representa a varios investigados en las fiscalías de Lavado de Activos. Es por eso que concertaron un plan para poder sacarlo, se precisa, en el documento del Ministerio Público sobre el testimonio de Villanueva. El ex asesor de Patricia Benavides aseguró de que Garrido Leca y Guayón habrían buscado que Juan Antonio Fernández Geriz sea nombrado como jefe de la Autoridad Nacional del Control del Ministerio Público y que luego de lograr ello, dicha autoridad se habría involucrado en las acciones que se llevaron a cabo para retirar al fiscal Vela. Aquí viene textualmente lo que dice Villanueva. La fiscal de la Nación se habría reunido con José Luis Guayón y Hernán Garrido Leca y ellos le habrían informado el plan que habrían concertado con Juan Fernández Geriz para que él, por la vía administrativa, suspenda a Vela como fiscal para que ella después lo destituya de la coronación del equipo especial Lavallato y del lavado de activos y ella acepta el acuerdo, dice Jaime Villanueva. Además, dijo Jaime Villanueva que el fiscal Vela Vara presentó su descanso médico a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el pasado 9 de noviembre, antes de la sustentación de su informe oral y que luego de ello Benavides Vargas filtró el certificado de reposo al periodista Fili Bates porque vio que su plan se estaba dilatando. ¿Qué les parece? Fili Bates involucrado en toda esta maraña hecha por Patricia Benavides para buscar destituir al fiscal Vela. También comenta cómo Patricia Benavides buscó destituir a José Domingo Pérez. Villanueva señala de que la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, buscó destituir al fiscal José Domingo Pérez tras sus declaraciones ante la plena sobre las acciones que se realizaban en contra de Rafael Vela y otros fiscales. Dice Jaime Villanueva, en esas circunstancias el fiscal provincial José Domingo Pérez dio una entrevista a un medio de comunicación donde critica que la fiscal de la Nación hostiga a los fiscales Rafael Vela, Marita Barreto y otros. Por eso, la fiscal de la Nación decide que una vez que se suspenda a Rafael Vela, el mismo día lo iba a destituir a él y a la fiscal Marita Barreto y a la coordinadora del EFICOP para que los medios de comunicación critiquen en un solo momento las instituciones. Todo esto que narra Jaime Villanueva es el operativo que organizó Patricia Benavides para buscar destituir a los fiscales Vela y José Domingo Pérez y todo esto se dio después del pedido que hizo Marta Moyano para que sacaran a Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo fiscal Abayato, algo que la propia Marta Moyano, con el sinismo que le caracteriza, ha reconocido. Ella ha reconocido que le pidió a Jaime Villanueva que sacaran a José Domingo Pérez y a Rafael Vela del equipo fiscal Abayato y después de este pedido de Marta Moyano, obviamente por orden de Keiko Fujimori, la fiscal Patricia Benavides organizó todo este operativo siniestro para buscar echar a Rafael Vela y a José Domingo Pérez. Es decir, que ha comprobado como la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, se puso al servicio de la mafia fujimorista y a través de la organización criminal que creó en el Ministerio Público, hizo todo lo posible para echar a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo fiscal Abayato y así beneficiar a los corruptos del partido APRISTA como el exministro Hernán Garrido Leca y también a Keiko Fujimori y a los miembros de su partido acusados de ser parte de una organización criminal y de lavado de activos. Bueno, eso es todo. Si te gustó el video, ya sabes, déjame un comentario, dale like, suscríbete al canal y en la descripción te dejo los links para que puedas seguirme en todas mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Nos vemos.